Si tienes un gato, estoy segura de que quieres darle lo mejor. Los mejores juguetes, los mejores accesorios y, por supuesto, el mejor alimento. Por eso, en este video te voy a contar cuál es el mejor alimento para gatos en México y cuáles marcas te están engañando. Antes de empezar, por favor, cuéntanos si tienes gatitos, qué alimento les das y por qué y cómo lo elegiste. Esperamos leerte, así que déjanos tus comentarios. Vamos a empezar con las buenas noticias. De acuerdo con el análisis de Profeco, estas son las mejores marcas de alimento para gatos porque cumplen con los requisitos nutricionales y, además, sí dan lo que prometen en sus empaques. Tenemos a Heal Science Diet para adulto de 1 a 6 años, Kisha Grand Pet, Optimo Felino de NUPEC, Pets Club, Purina Proplan para adulto, Royal Canin Persian y NUPEC Super Premium Felino Kitten. Estos 7 alimentos puedes comprarlos con toda la confianza porque tienen la aprobación de la Profeco. Pero, por supuesto, también hay otros productos que no son precisamente buenos. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, realizó un análisis de 33 productos de alimento para gatos y encontró que, en algunos otros casos, prometen cosas en sus empaques con las que no necesariamente cumplen. Tenemos, por ejemplo, a Grand Cat. Este alimento, como estás viendo, declara en su etiqueta que tiene 32% de proteína, pero el análisis de la Profeco arroja que solo tiene 28.9%. Esto quiere decir que este alimento infringe la Ley Federal de Protección al Consumidor. Después tenemos también al alimento NUPEC Super Premium. En su etiqueta, este alimento dice que tiene un apoyo para el manejo de estrés, pero cuando la Profeco realizó el análisis, no encontró que contenga ingredientes que efectivamente funcionen para lo que promete. Esto quiere decir que este producto está infringiendo la Ley 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y después tenemos el caso de productos como Purina Félix y Whiskas en sus dos presentaciones, tanto pollo como en carne. Lo que sucede con estos productos es que en su empaque presentan imágenes que no se relacionan con sus ingredientes. Por ejemplo, el empaque puede decir que el alimento está hecho con pechuga de pollo y verduras, pero en realidad el análisis arroja que está hecho con harina de cerdo y de pollo. Y por último, te voy a dar algunos consejos para elegir el mejor alimento para tu gato. Por supuesto, consulta análisis como este de Profeco, porque bueno, nosotros como consumidoras no podemos saber exactamente qué hay en cada cosa que compramos, entonces precisamente para eso existe la Profeco. Pero además de eso, puedes seguir las siguientes recomendaciones. En primer lugar, que el alimento sea recomendado por un veterinario. Es muy importante que antes de decidirte por cualquier alimento, pues le preguntes al veterinario de tu gatito o gatita para que te recomiende lo mejor para su edad, condiciones de salud, etc. En segundo lugar, observa qué tan bien le está haciendo el alimento. ¿Cómo puedes evaluar esto? Bueno, puedes ver su pelaje, si está brilloso o si se le cae mucho, si se ve saludable. Puedes también ver sus heces. Lo recomendable es que sean firmes. Si no es así, el alimento no le está sentando bien. Puedes también evaluar la calidad y la cantidad de orina y si está ganando o perdiendo peso. Todos estos factores los tienes que evaluar y en caso de que tengas dudas, también consulta al veterinario. Y por último, toma en cuenta la calidad del producto. No necesariamente porque un producto tenga muchísima proteína, quiere decir que es mejor que otros. Esto depende para empezar del tipo de proteína que sea. Entonces, también en este punto, toma en cuenta tanto la edad como el estado de salud de tu gatito y pues evalúa si le estás dando el alimento correcto. Para todas estas sugerencias, te recomendamos que siempre, si tienes alguna duda, consultes a un veterinario porque al final ellos, por supuesto, saben lo que es mejor para nuestras mascotas. Y con esto llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que viste el video completo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo.